Con inspiración original, estrellas de corazón Cuando te conocí, no sabía qué es amar Tú entraste en mi vida de una forma especial Fue pasando el tiempo y todo en mí eso cambió Y ahora me arrepiento por haberte sido infiel Pero ahora tú, ¿dónde te encuentras? ¿A dónde has ido? Dímelo ya Por el amor que nos tuvimos Yo te fallé, perdóname Por favor vuelve amor, vuelve a mí Por favor vuelve amor Vuelve a mí Si un día te fallé, hoy me arrepiento Perdóname y vuelve a mi lado Mi amor Estrellas De corazón Sé que te fallé Con esa otra traición Un momento de locura cuando cometí ese error Dime a mí me arrepiento por haberte sido infiel Dime a dónde has ido, te necesito junto a mí Si no vuelve a mí me arrepiento por haberte sido infiel Si no vuelves a mi lado, yo por ti voy a morir Pero ahora tú, ¿dónde te encuentras? ¿A dónde has ido? Dímelo ya Por el amor que nos tuvimos Yo te fallé, perdóname Por favor vuelve amor Por favor vuelve amor Vuelve a mí Por favor vuelve amor Vuelve a mí Por favor vuelve amor Vuelve a mí Vuelve a mí Por favor vuelve amor Vuelve a mí Y en Piura Human's Studio Vuelve a mí 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 Vuelve a mí